Reforzar la seguridad en los distintos campos y planteles de la Universidad Autónoma de Coahuila le han pedido maestros y estudiantes al candidato a rector, Salvador Hernández Vélez, quien recorrió 11 municipios de la entidad durante la primera semana de campaña. Y sí me haré con mucho cuidado la seguridad, porque no solamente me lo han platicado aquí hoy, sino ya más varias veces que me lo han dicho alumnos de aquí del campus, y con mucho gusto. El ingeniero Hernández Vélez ha sostenido 70 reuniones con grupos de estudiantes y maestros, más de 100 horas de diálogo cálido y directo con los universitarios, ha visitado más de 30 escuelas y ha recorrido más de 2.500 kilómetros en su primera semana de campaña, donde ha recibido peticiones en materia de infraestructura, equipamiento, transporte, seguridad y ha dado respuesta positiva a los universitarios. Otra de las peticiones más reiteradas es el fomento a la cultura, y en todos los eventos ha planteado el reto de que los universitarios lean. Yo leo un libro por semana, pues a ustedes les planteo que hagamos una plataforma donde subamos y cada quien lea un libro por mes. De hecho tenemos ahorita club de lectura de libros. Pero hay que subir un libro por mes resumido. Entonces, es un reto. Yo en el 2016 leí 150 libros, en el 2016. Entonces, yo creo que hay que leer. O sea, la solución es leer. Como dijo Tony Blair, ¿verdad? ¿Cómo se pueden resolver los problemas de Inglaterra? Dijo, educar, educar, educar. Leer, leer y leer. Y recibió el apoyo de los universitarios. Bienvenidos a la Universidad. Decirle que estamos con usted, todos los alumnos, maestros, estamos con usted. Y este 13 de febrero tenga nuestro apoyo, nuestro voto. Gracias. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informa Eduardo Sarabia.